Hola, soy Hernández Azauloy Chile y te quiero presentar la cerradura de sobreponer bandera con cilindro incorporado. Te aconsejo leer atentamente el instructivo de instalación que va junto a esta cerradura antes de realizar cualquier procedimiento. La cerradura de sobreponer bandera con cilindro incorporado se compone de las siguientes partes. Cerradura con cilindro exterior incorporado, caja para soldar en reja metálica, soporte plástico, guarnición exterior, contra cajón con alarma visual tipo bandera y los correspondientes pernos y tornillos que va junto al producto. Tu seguridad para nosotros es muy importante. Es por eso que te aconsejamos utilizar los siguientes implementos de protección y herramientas con la precaución necesaria. Gafas de seguridad, soldadora, taladro, destornillador. Ahora revisaremos uno a uno los pasos a seguir para instalar correctamente la cerradura de sobreponer bandera con cilindro incorporado. Lo primero es marcar un punto de referencia a una altura de 90 centímetros del piso para luego soldar la caja metálica a los barrotes de la puerta reja. Pon la cerradura por el lado interior de la puerta sobre la caja para soldar. No requerirás de una plantilla, ya que la caja para soldar tiene todas las perforaciones y medidas necesarias para una óptima instalación. Para instalar el contracajón, debes cerrar la puerta y montarlo para así marcar su posición. Te recomendamos dejar una separación máxima de 3 milímetros entre el marco y la puerta. Fíjalo inmediatamente con la soldadura y al igual que en el paso anterior, debes hacerlo solo en los lugares indicados. Esto con el fin de evitar daño al mecanismo de alarma visual. Luego, por la parte exterior de la puerta, debes colocar el soporte plástico y atornillar. Sobre este, deberás poner a presión la guarnición exterior. Para finalizar, debes probar el funcionamiento de la cerradura. Para esto, debes introducir la llave, sacar los pitones, luego abrir y cerrar la puerta un par de veces. Repite la operación desde el interior y exterior del lugar donde está la puerta instalada. Espero que estas instrucciones te hayan resultado útiles. Y recuerda, si requieres más información, puedes visitar nuestro sitio web www.asaabloy.cl Hasta pronto.